Fueros, viendo que estás, y saludarte a ti, pero también, ¿tú te haces? Quiero mover tu manera, que actúan en tus sueños Quiero verte a tener, quiero dejarme en tu poder Quiero tus besos, que me acompañan Y de silencio, si no hay cosas, no sé ¿Qué pasa? Se lo sé, quiero, quiero, no importa la suma sin tu amor Se lo sé, quiero, no importa la suma sin tu amor Se lo sé, quiero, quiero, no importa la suma sin tu amor Se lo sé, quiero, no importa la suma sin tu amor Si intenta el perdón, si no te espero ¿Cómo, cómo, mamá? Se amante de arriba A esa gente de San Pedro Son buragueños Se amante de arriba Salta por mí Salta, salta Salta, 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 sal ¿Por qué no importa si no sirve el poder? ¿Cómo se va a hacer el poder, el poder? Si te tengo el poder, si no me esperan ¡Vamos! ¡San Mara, mira arriba! ¡San Mara, mira arriba! ¡San Mara, mira arriba! ¡Aquí no se duerme nadie! ¡San Pedro! ¡San Mara, mira arriba! ¡San Mara, mira arriba! ¡San yo! ¡Qu來 todos el olvido de este amor! ¡Si nolempe de Dios! ¡Si más que recuerdos me dejo! ¡Señor! Más revoluciones que mi amor, entiendo mi voz No doy completa esta emoción, yo entiendo Quien te calcula, el tiempo, el tiempo No doy completa esta emoción, yo entiendo El consuelo de su amor, en cada reino De todo el futuro que escribió, me engañó Diciendo que todo lo era yo, diciendo perdón De todas las veces que me dio, yo entiendo Bienvenidos a ver con mucho gusto Y yo entiendo, no doy completa esta emoción ¡Suscríbete! 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 ¡Me quedo! Te senté por siempre, yo lo entiendo, pero no sé esperarte Tanto no te quiero, solo pienso donde pude fallarte ¿A dónde voy? ¿A dónde vas? No vuelvo a mi parte ¿Cómo volver a creer? ¿Cómo olvidarte? ¿Quién te queda? Si te metes ¿Quién te queda? ¿Quién te queda? Si estás en el resto ¿Quién te queda? ¿Quién te queda? ¿Quién te queda? Yo... Yo... Y-oh-oh-oh 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 Estaba hablando... Estaba hablando... Estaba hablando esta mañana yo con un amigo que es de aquí Le decía, uh, una gente ahí de mi tienda... y yo decía Uhhh ¿Qué? ¿Tú crees que porque Estás aquí y no cantas ¿Crees que no te está viendo nadie? ¿Tú crees que si no bailas no te está viendo nadie? ¿Eh? Pues te estamos viendo Porque lo estamos grabando Porque tenemos un montón de cámaras Porque somos artistas internacionales Y lo estamos grabando y lo vamos a emitir En Nueva York En Boston En Washington En Vallepeña ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para, para, para ¿Tú crees que puedes estar aquí tan tranquilamente? ¿Eh? Pues no estés tan tranquilo Ni tú estés tan tranquila que te estamos viendo ¿Por qué? Lo estamos grabando en cámaras de 4K Y voy a hacer un pedazo de zoom Así de grande Y lo voy a poner en mi Facebook Lo voy a poner en mi Facebook Y cuando te levantes tan tranquilamente por la mañana Y vayas a tu despacho A tu taller A tu oficina A tu autobús Todo el mundo te mirará Te mirará Se mirará bien entre ellos Y dirá Mira el sozo Mira el sozo Mira el sozo Mira el sozo Para, 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 para ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estamos en Málaga, así o no? ¡Tú el mundo pa' arriba! ¡Sop, so! ¡Mira, Sop, 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 so! Pues bien, pues bien, pues bien Tú crees que no pasa nada, ¿verdad? Pues nosotros lo estamos viendo todos ¿Y te crees que tus amigos de la red social no nos van a ver? Cuando estás así en un concierto que te hemos visto, estás así Y todo el mundo cantando y tú así Me estoy quedando con tu cara, me estoy quedando con tu cara Lo voy a poner en Facebook, lo voy a poner en Twitter Lo voy a poner en Twitter, lo voy a poner en Twitter Lo voy a poner en Instagram Y lo voy a poner en el buzón de tu casa Y cuando vayas tan tranquilamente por la calle A tu oficina, a tu busa, a tu parada del metro Todo el mundo te mirará tan tranquilamente Mientras se fúban su pitillo en la puerta del autobús y dirán ¡Mira, Sop, so! 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 Con más dinero que hay en el mundo entero ¡Es soltero! ¡Es jovencito! ¡Tiene cuatro casas! ¡Tiene coche, tiene moto, motoreta! ¡Tiene barco! ¡Tiene barco! ¡Señoras y señores! ¡Directo desde el libro de la selva, ni más ni menos! ¡Qué bien estáis cantando hoy, eh! ¡Qué bien estáis cantando hoy, eh! ¡Eh! ¡Eh! Como sigo hablando así, me echan de la voz ¡Sí, ya mal hechao! ¡Qué mal hechao! ¡Qué mal hechao! ¡Ay, madre mía! Desde Londres, Fros Londos Está enamorado de Málaga Pero solo sabe decir Pescaíto frito Espeto Sabe decir, lleva un mercantil Perfectamente Sabe decir, Marbella Con todos ustedes Desde San Pedro de Alcántara Ni más ni menos ¡Qué mal hechao! ¡Dior! 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 ¡Estás cantando de puta madre! Estamos muy cerca De que sea el mejor concierto del año Señoras y señores Como si veis así Me vengo a vivir aquí Voy a dormir a tu casa A comer a casa de tu madre A jugar a tu oficina ¡Tonto vos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¿Queréis conocer la batería? ¿Queréis conocer la batería? Él no quiere conoceros a vosotros Él no quiere conoceros a vosotros Mira, mira, mira No quiere Porque aún no ha avisado Estáis muy serios Muy callados Estáis de bajona ¡Sí! No quiere conocer la batería ¿Qué pasa? ¿Te gusta? ¡Venga arriba, hombre! ¡Venga arriba, hombre! ¡Sanfero! ¡Sanfero! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Señora, sí, señor, esa batería! ¡Ni mandi menos que el señor! ¡Joni! 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 ¡Joni, mamá! ¡Joni! 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 Me gusta mucho vuestro rollo, ¿eh? ¡Joni! ¡Joni! Sabré que estaba jugando ustedes, ¿no? Hay que fijarse Ven para acá, ven, ven, ven Ven para acá, ven ¡Recién robado! ¡Hemos dan palo a esta caja de músicos! ¡Señoras y señores, ni más ni menos! ¡Que grandísimo! ¡Pedro Javier, esposillas, me cago en la puta! ¡Ah! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Y yo! ¡Oh! ¡Sala! ¡Me queda el brazo! ¡Sala! ¡Todo el mundo las manos arriba! ¡Sala! ¡Sala! ¡Llamado! ¡Piedad! ¡Viva San Pedro! ¡Conmigo! 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 ¡Señoras y señores! ¡Ni más ni menos que el Señor! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Ya vi! ¡Conmigo! ¡Conmigo! ¡El Señor! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ya vi! ¡Ni más! ¡No se oye nada! ¡No se oye nada! ¡No se oye nada! ¡Sala! ¡No se oye nada! ¡Gracias! ¡Gracias!